Solo los que hemos sido iniciados en las tinieblas sobreviviremos en medio de la sombra que se avecina. ¿Quién encontró la cabeza? Una paciente en el cambio de turno. Yo estoy llevando la investigación del caso por mi cuenta. ¿Usted me condenó a la oscuridad? No tengo cómo defenderme, no sé qué alter. Yo estoy desesperado ya.